Hola mis niñas y mis niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy les traigo la reseña de esta crema, chicas, ya la estuve utilizando muy poquito tiempo, nada más, y ya les voy a decir por qué. Es la crema Fuller Clinique Care 24K, crema facial que disminuye arrugas. Chicas, espero poder encontrar los ingredientes, o si no, se los voy a estar poniendo por aquí, chicas, si los encuentro, se los voy a estar poniendo por acá, porque perdí la caja, y creo que ahí sí venían los ingredientes y más información. Perdí la caja, con eso de la mudanza, mis niñas, ya saben que siempre me la paso mudándome, entonces se me perdió la caja, no la encontré. Entonces, a ver si encuentro información en internet, y se los estaré poniendo aquí. Mientras tanto, les voy a leer lo que yo logro ver aquí en el frasco. La crema facial Clinique Care 24 es un lujo para el rostro, ya que está formulada con ingredientes de última generación, como oro coloidal y ácido hialurónico, que al fundirse con la piel, brindan al rostro una apariencia de arrugas menos marcadas, mayor elasticidad y luminosidad. Aplíquela diariamente y notará los resultados recomendada para todas las edades, no dice una edad específica, mis niñas. Pues bueno, chicas, es una crema que la compré porque me gustó muchísimo lo que fue su mascarilla, que ya tengo por ahí la reseña, chicas. Con el uso continuo, deja bonito el rostro, se ve bonito, pero pues ahora sí que por el momento, ¿no? Ya saben que los productos te los pones y wow, pero ya al pasar el tiempo otra vez, ¿no? Y eso creo que es normal. Vean, sí la estuve usando bastante, la verdad es que sí, bastante. No me la logré terminar. Chicas, llevo más del mes, dos meses utilizando esta crema. ¿Y qué creen? Pues igual, mis niñas, yo no sé si es mi tipo de piel, no sé, pero a mí ninguna crema me va. Ya sea de Arabella o de Fuller, no me va. O sea, no es que, eh, diga, es que las marcas de Arabella y Fuller son muy corrientes y no me funcionan. No sé, chicas, pero yo antes usaba la cremita facial con todo su tratamiento de la marca Guerlain, Guerlain, o Guerlain, no sé cómo se pronuncie porque es una marca francesa parece, que no se pronuncia en inglés, pero bueno, esta marca yo utilizaba, chicas, me dejaba espectacular. Al contrario de todas estas que me provocan acné, me brota más grasa, o realmente no funcionan, chicas. Entonces, yo no sé cuál es el problema ahí. Yo simplemente ahorita les voy a dar mi opinión de esta crema, mi opinión. 24K suena increíble, pues obviamente oro, dice ahí oro. Ay, se me está volando mi fondo. La ventana abierta y de repente traeré. Bueno, ok, mis niñas, pues chicas, como siempre la estuve utilizando todas las noches, de preferencia en las noches más que en las mañanas, porque me da miedo en las mañanas. Dije, no voy a tener algún ingrediente que vaya a dañarme, ¿no? Y en las mañanas de repente lo utilizaba y no lo usaba porque, chicas, es súper grasosísima, extremadamente grasosa. Al aplicar, vean cómo se funde rápidamente, se absorbe. Se absorbe en el rostro, chicas, y pareciera ser que, bueno, ya absorbió, ya secó, ya genial, ¿no? Ay, no, mis niñas, eso fue lo que no me gustó de esta crema, que al pasar el rato sobre el maquillaje, empezaba a brotar una desgrasa, pero en cantidad, en cantidad, chicas. Y yo decía, Dios, no puede ser que otra crema me provoque tanta grasa. Y, pues, por ende, hacía que mi maquillaje se corriera. Lo que más me preocupó, lo que más me asombró, fue que se empezaron a abrir mis poros. ¿Qué pasa con esta crema? ¿Por qué? ¿Por qué se empezaron a abrir los poros de mi piel? Extremadamente, chicas. Pero una exageración, de verdad, increíble. De que yo tengo poritos aquí, aquí, por aquí, tengo poritos así. Si se notan en la nariz, igual se notan los poros, por ejemplo, acá. Y acá, sobre todo, es donde más se nota. Pero, chicas, después de esta crema, voy a cerrar la ventana mejor. Nombre, mis niñas, una cosa increíble. Pero los poros gigantes empezaron a distancias lejanas. O sea, una cosa exageradísima. Y digo yo, fue la crema. Porque, ¿qué otro producto más estoy utilizando más que esta crema? Nada más he estado utilizando esta crema. Y me está abriendo los poros cañosísimos. Y confirmé cuando dejé de utilizarla y empecé a utilizarla. Ahorita estoy utilizando las ampolletas de colágeno de Arabella, chicas. Estoy encantadísima. Miren, parecen cachos, chicas, pero no son cuernos. Es mi banda de gatito que quiere abrazar. Mis niñas, desde el momento que dejé de utilizar la crema, pues dejé que reposara mi rostro. Porque dije, a ver, vamos a ver, ¿no? Ya saben que comprobamos, chicas. Aquí compruebo todo para poder ya decir la información. Empecé a utilizar las ampolletas de colágeno, wow, wow. Pero eso ya va a ser para otra reseña. Una maravilla de producto que encontré en Arabella, chicas. Yo les dije desde hace muchísimo tiempo. Y esto que ya tiene mucho tiempo las ampolletas, ¿eh? Yo usé una y quedé impactadísima. O sea, impactada. Ahora, ahorita ven que los poros se me están cerrando. Entonces, sí era la crema la que me estaba provocando abrir poros. Ya se me están cerrando, chicas. Incluso, más bien, ya se me cerraron. Aquí, es que, mis niñas, de verdad yo estaba asustada. Cuando me ponía la base, sobre todo después de la crema, me ponía mi base de maquillaje. Yo decía, pero, o sea, sí, piel de naranja, sí. Y yo, ¿qué es esto? Y dije, bueno, vamos a utilizar el primer. Ah, por cierto, ¿eh? Ahorita va la reseña de eso también. El primer de Fuller. Porque se supone que un primer, pues, minimiza poros y eso, ¿no, chicas? No ayudó en nada. Increíble. Pero, de verdad, eso fue lo que me sucedió. No sé, chicas. Yo les digo, o sea, no es que yo quiera hablar que, pues, la calidad es que sí. O sea, así digan lo que digan. Porque muchas personas dicen que no hay productos que no importa el precio o la marca son muy buenos. Sí, es verdad. Es verdad. Yo lo he comprobado. Hay productos que, de verdad, en Aravela son económicos. Y es una marca, pues, una marca, pues, muy baja, ¿no? A comparación de cuántas marcas. Es una marca insignificante al lado de otras. Pero he encontrado productos maravillosos. De verdad, maravillosos. Increíblemente muy, muy buenos. Y me he sorprendido tanto, tanto, que he dicho, o sea, wow. Y he comprado cosas que son carísimas, que son disque de buena marca y nada. O sea, eso es real, chicas. Pero en este caso, lo que sí yo creo que para el cuidado de tu rostro, sí deberías de preocuparte por qué tipo de marca, qué tipo de producto, qué tipo de calidad te vas a poner en el rostro. Porque el rostro es lo más, pues, sí, o sea, lo más bonito, lo que más debes de cuidar, ¿no? Y lo más sensible, sobre todo. Entonces, yo, chicas, la verdad es que no, no, ni Fuller ni Arabella, ¿eh? A Arabella siempre me brotan barros. Me deja bonito el rostro, pero siempre me hace brotar barros. En Fuller no me hace nada. Simplemente me provoca alguna reacción que no, no, no. Y eso de que disminuya arrugas o que elasticidad o que líneas de expresión, pues, nada, ni siquiera, pues, o sea, dijera, bueno, está bien, ok, me brota mucha grasa, pero el rostro, la verdad, lo veo increíblemente bien. No, o sea, no me hace nada más que dañarme, al contrario. O esta ocasión que se abrieran mis poros, yo no entiendo por qué sucedió eso, este, si alguien es cosmetóloga, no sé, si sabe de eso, pues, ahí me deja en los comentarios, pero a mí eso me pasó con esta crema. Y todas las cremas de Fuller a mí no me funcionan, no me funcionan, chicas. Entonces, yo creo que ahí sí, en cuanto al rostro, sí hay que buscar algo de mejor calidad, de una marca un poquito más, pues, reconocida mundialmente, ¿no? Una marca que no tanto cara, sino que más bien que digas, bueno, sabes que los estándares son muy altos y que sabes que, pues, sí los testean muy bien para saber y probar realmente que sí funcione, chicas, comprobar que funcione. Pero la verdad, yo ya no, eh, cremas de, iba yo a comprarme la de, porque saben que sí me gustó mucho la de Clinique Air, fue la única que me gustó bastante. Pero ya la verdad, con eso quedó, pues, así como que decepcionada con las cremas faciales, con las cremas faciales, estamos hablando de cremas faciales. Pues, me decepcionó la cremita, chicas, a mí, en lo personal, no me funcionó. No sé ustedes, quizás les fue de maravilla este producto, a mí así me sucedió, solamente les platico mi experiencia. Y, pues, bueno, chicas, ahí ustedes, eh, no sé, que sepan de cremas y eso, ahí me dejan en los comentarios. Y nos estamos viendo en un siguiente productito de reseñas de Fuller, porque todavía tengo muchos productos por reseñar. Y, bueno, igual quería comentarles algo de, sobre de Fuller, qué pasa, qué sucede, pues, bueno, chicas, yo a la chica le volví a preguntar que me diera información de cómo es. No me da información, mis niñas, no sé por qué, no sé, yo le pregunto, le digo, ¿y cómo es, por ejemplo, el pago, cómo es? Eh, ahí abajo dice, eso es todo. Eh, por ejemplo, ¿cuántas campañas puedo dejar pasar y ya me das de baja, o me dan de baja, o algo así? Eh, tres meses. Pero no me explica, mira, los premios son así, mira que esto, lo otro, no, nada, nada. Entonces, bueno, pero bueno, ya nos estamos viendo en otro videoíto, porque sí voy a meter campaña de donde vienen las kitties. Bye.